Y se confirma el primer caso de COVID-19 en San Francisco del Rincón. Autoridades municipales en materia de salud piden mantener la calma y por supuesto acatar y tomar en serio estas medidas sanitarias. Hoy es primero de mayo, iniciamos mes, tenemos bastante información. Quédate con nosotros, llegaste a Rinconexión. Así arrancamos Rinconexión. Iniciamos mes con malas noticias. Ya se confirmó el primer caso de COVID-19 en San Francisco del Rincón. Se trata de transmisión comunitaria. Los casos confirmados de contagios de COVID-19 en el estado de Guanajuato al día de hoy suman 354 y son ya 29 defunciones. En la zona del Rincón, en Purísima del Rincón, son dos los casos pero sospechosos y Manuel Doblado se mantiene con uno sospechoso. Hablamos con Jonathan Saldaña, quien es el director municipal de salud y él nos comentó lo siguiente. Este contagio se está identificando como por transmisión comunitaria, que la persona no tuvo antecedente de viaje a algún lugar donde ya hubiera casos confirmados o contacto con una persona contagiada. Esto es parte de las características de la fase 3 en la cual predominan los contagios comunitarios. Es por ello la importancia de hacer más responsables cada uno. La primera y la más importante es el evitar las salidas innecesarias de casa al trabajo y del trabajo a casa. Ni solamente hacer las salidas, por ejemplo, abastizar alimentos, medicamentos, ir al banco. Pero siempre, solo, la forma más efectiva de combatir los contagios es a través de lavado con constante de manos, al menos unas 30 veces al día, con una duración de unos 20 segundos. Y por favor, hacer caso a la información oficial a través de los medios de comunicación y que estas fuentes se puedan tener sustentadas, tanto en la Secretaría de Salud, para evitar así la propagación de noticias falsas. Sabemos que los próximos días estamos por vivir una fecha que es el 10 de mayo, pero pedimos que nos abstengamos de hacer reuniones, de hacer festejos. Tenemos una gran responsabilidad. Además aclaró que la Secretaría de Salud de Guanajuato no comparte información personal de los pacientes con COVID-19. Hizo énfasis en protegernos, en seguir al pie de la letra estas recomendaciones que nos hace la Secretaría de Salud. Y hay que cuidarnos por nosotros, por nuestras familias, por nuestros vecinos y son momentos de ser solidarios. En San Francisco están confirmados ocho ventiladores, además de tres aislados disponibles para la atención de pacientes. Hagamos que estos números sean los necesarios, incluso hasta sobrados, no necesitar más de estos ventiladores o de estas camas y seguir las recomendaciones que son muy sencillas. Lavado de manos, por supuesto, conservar la sana distancia y quedarnos en casa. En dado caso de que tengamos que salir a trabajar, utilizar las medidas de seguridad necesarias como el uso de cubrebocas. Ahora pasemos al tema económico. Ayer te platicábamos precisamente sobre el cierre de estos módulos de registro para que las personas se inscribieran y fueran partícipes de este programa de apoyo ante esta contingencia. Queremos recalcar que aún puedes enviar tu solicitud en esta, que es la página oficial del municipio. Las autoridades afirmaron que hasta ayer sumaron 2.264 registros tanto en los módulos como en línea. También ayer te platicábamos sobre este lamentable incidente que ocurrió afuera del comedor comunitario en la comunidad Lomas de Obrajeros. Hoy fuimos poco más a fondo para conocer qué sucedió. Le preguntamos al alcalde sobre esta situación. La situación de ayer estuve viendo en las redes sociales. Yo creo que la gente de Lomas de Obrajeros es una gente trabajadora. Todos los comedores están trabajando bien. Claro, son estos incidentes. Y también decirle, invitar a la suredad a Nia, por supuesto, a que siga tomando las reglas de operación, que siga coordinándose, que siga poniendo mucho de su parte, de verdad. Porque si llega a haber este tipo de situaciones otra vez, claro que vamos a tener que actuar. Para eso sí, no lo vamos a pensar. Aprovecho para mandarles un saludo, mi respaldo, mi apoyo, mi reconocimiento, pero no es mi reconocimiento, mi agradecimiento a cada una de ellas que están haciendo una labor muy grande, muy fuerte, muy humanitaria, muy solitaria. Además, acudimos a la colonia y aprovechamos la visita para conocer un poco más de la experiencia de quienes trabajan ahí, pues algunos están en el programa de empleo temporal. No, sí, sí, nos han tratado muy bien, muy amables, porque pues ya ahorita mis hijas se quedaron sin trabajar y pues tienen a sus niños. Son muy amables las señoras, sí. Pues que muchas gracias, porque es bien difícil hacer comida para tantas personas y pues yo sé que no a todos les dan gusto, pero está muy bien. Pues hasta ahorita estoy a gusto. Satisfecha, ¿verdad?, por las labores que está haciendo uno con las personas que en realidad sí lo necesitan. Muchas sensaciones, emociones, porque pues estamos ayudando a la gente, estamos poniendo nuestro granito de arena. Como tenemos un poco material para la cocina y pues sí tenemos unas parrillas que no podemos conectar por lo mismo de que nos hace falta material. Pues gracias a Dios aquí adentro no pasó nada, con nosotros. Gracias a Dios estuvimos acá adentro. El señor que entró, que hizo todo el revuelo, pues fue en la calle, en la parte de fuera. Cuando vino por su comida, pues nada más dijo algunas palabras que la comida nos servía, pero pues es persona que simplemente así es su forma de ser. Y pues sí, no nos sentimos agredidas, pero sí con tristeza, porque pues hay muchas personas que vienen por necesidad. En vez de ayudar, vienen a destruir algo que estamos construyendo entre todos. Pues estamos dando el 100. Y que nosotros somos cocineras de una familia de 5 o 10 personas. Que nosotros no sabemos cómo prepararla. Entonces pues sí, estamos aprendiendo. Y si en algo se les ha quedado mal la comida, pues que se acerquen. Y hay personas mucho más capacitadas que saben hacer comidas a grandes cantidades. Y si pudieran orientarnos, pues con gusto serían bienvenidas. Que eso es lo que necesitamos. Estamos contentos de servir y estamos aquí con mucho gusto y con el corazón para todo mundo y para ayudarlos. Es quincena y hoy algunos tarjetavientes reportaron fallas en cajeros automáticos, sobre todo para disposición de efectivo. El banco lanzó un comunicado informando la situación. A las 2 de la tarde, el banco también informó el restablecimiento del servicio. Este jueves, que fue el Día del Niño, algunos elementos de la Cruz Roja Mexicana realizaron un recorrido por varias colonias para entregar juguetes a los niños. Esto para no dejar pasar una fecha tan importante donde se celebra a la niñez. Afirmaron que mantuvieron las medidas de prevención. Ahora vamos a ver qué tienes que decirnos. Esta es la cabina ciudadana. Una de nuestras seguidoras señala acerca de los apoyos dados a los comerciantes del mercado, que ojalá alcance para todos, ya que ella no trabaja desde el 21 de marzo. Mientras que una más menciona en el mismo sentido que todos necesitamos la ayuda, ya que la mayoría se encuentra sin trabajo. Otra de nuestras seguidoras pregunta si es posible registrarse para los apoyos emergentes a través del celular o solo por computadora. El dueño de una tienda de regalos nos preguntó sobre la veracidad de un oficio con la determinación de cierre de su negocio. Una más de nuestras seguidoras pregunta si las oficinas del Ministerio Público siguen en funciones, pues quiere hacer un reporte. Y respecto a las preguntas que nos han hecho si siguen abiertos los ministerios públicos, te comentamos que sí. De lunes a viernes el horario es de 9 a 3 de la tarde, sábados y domingos de 9 a 1 de la tarde. Sin embargo, el personal sigue trabajando y está atento a las 24 horas del día. Y la Secretaría de Salud del Estado emitió un oficio a los comerciantes. Esto con la determinación del cierre para los establecimientos de actividades no esenciales en congruencia a la fase 3 de la contingencia. La Dirección de Fiscalización, por su parte, afirmó que desde principios de abril se había reducido la venta de alcohol en el horario hasta las 9 de la noche. Por lo pronto, nos han dado nuevas determinaciones. Y lo prometido es deuda. Ayer anunciamos a los ganadores y hoy les entregamos sus kits de arte y también juegos didácticos a los tres primeros lugares del concurso del Día del Niño de Rin Conexión. Estas entregas, por supuesto, se hicieron siguiendo todas las medidas de prevención necesarias. Para mí, mi superhéroe es mi mamá porque ella es la mejor y porque ella está donde yo la necesito. Estoy en segundo lugar. Spider-Man me gusta porque es un justiciero y hace el bien. Aquí está tu premio. Gracias. Y yo escogí a mi abuelito porque él siempre está ahí para mí. Cada vez que tengo un problema siempre me ayuda. Siempre me ha dicho que sea mejor con mi mamá. También me ha dicho muchas cosas que él hacía de niño y siempre estamos ahí sentados y siempre me cuenta cosas y siempre se ríe conmigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Rin Conexión. Seguimos dándole puntual seguimiento a sus denuncias, a sus comentarios. Gracias por todas ellas. También les seguimos invitando a compartir el contenido con sus familiares, con sus amigos, darle like a la página, visitar el sitio de YouTube y también la página enlace librebajío.com en donde tenemos bastante información. Hoy es viernes, fin de semana. Que descanse. Buenas noches. Nos vemos el lunes. ¡Gracias! 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 A Rin Conexión A Rin Conexión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!